buenos días amigos como están espero se encuentren bien como verán este viernes 24 de marzo del año 2023 nos encontramos en el maravilloso tianguis testil de las 66 aquí en medrano amigos donde podrán encontrar más de 1200 fabricantes y aparte la oportunidad de negocio y emprendimiento amigos acompáñenos a este bonito recorrido vamos para allá amigos bueno amigos continuamos con este vídeo en el maravilloso tianguis de las 66 medrano amigos donde podrán encontrar más de 1200 fabricantes desde 120 150 100 pesitos pero vamos a llegar a este bonito local buenos días muchas gracias por dejarme grabar bonito local de ver si jeans nueva colección es así me agradó esto vamos a preguntar por unos precios qué prensa tiene este jean 180 180 es de dama verdad 180 pesitos vean qué bonito está a cualquier dama se le va a ver bien y aparte que la dama es bonita de las 5 a la 15 miren las tallas se tiene bien muchas prendas miren 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 les voy a poner aquí le voy a preguntar por unos 3 4 pesos amigas y ya ustedes yo les dejaré los datos para que se puedan comunicar porque son fabricantes del fabricante del consumidor siempre será más barato falda larga como esta falda larga que tiene esa es tres cuartos le salen 2 10 2 10 vean 2 10 y bien acá tiene una diferente y esta que tiene que estar en 2 2 30 230 el chanel más larguita miren miren los modelitos amigas miren 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 es pura ropa de dama aquí verdad eso y miren amigos vean ustedes vean 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 importación también en este lado que tiene esa música a 190 mayoreo la mayoría cuántas piezas vienen siendo de 3 en adelante 3 en adelante amigos 190 ya saben para emprender su negocio también aquí tiene su oportunidad 170 aquí al otro lado tenemos más modelos en el mismo local y el muchacho guapo que está ahí ahorita vamos para que agarre más novias 120 ya no ustedes amigas 90 150 190 miren 60 pesitos casi más barato que una caguama y unos cigarros la verdad miren y aquí es de cuánto es este precio el de arriba o este es conjuntito el verdecito puedo voltear a esta verdad miren este conjuntito ya para el calor para las vacaciones esta semana santa por el parquecito para las albercas así nomás así nomás no se esperen más vamos para acá vamos voy a ir para este local eh si vamos para acá betsy betsy jeans betsy jeans vamos para acá en betsy jeans continuamos aquí en betsy jeans unos días betsy jeans aquí estamos con el señor perdón alberto alberto porque dicen el guapo si esta guapo no no novia miren 280 este conjuntito para el calor tampoco no 280 ah miren 120 mayoreo de tres piezas para adelante verdad miren se la pueden llevar este naranjita azulito así como bajito y blanquito ya se pueden llevar las tres piezas de mayoreo tampoco no ah que bonito ay con el porqui también ahorita llegamos con el señor este este porqui a las 44 ciento setenta y cinco mayoreo ciento setenta y cinco mayoreo ciento setenta y cinco mayoreo amigas ya se van hasta para los eventos sociales fiestas vean que baratosas ciento setenta y cinco verdad y miren este bonito cambio y este cambio que tiene el short ciento cincuenta mayoreo y la blusa esta en negra y para usted ¿cuánto se lleva? eh tengo treinta y cuatro treinta y cuatro en cincuenta la blusa cincuenta la blusa cincuenta la blusita no manches cincuenta pesitos y vean amigos amigas desde este bonito chorcito ah miren miren y vean desde ochenta y cinco pesos ciento cincuenta y ocho ¿cuánto está? ciento cincuenta y ocho ciento veinte y vean vean ustedes setenta y cinco ciento veinte ciento cincuenta mayoreo acuérdense que de tres piezas para adelante amigas eh y para mayor información ahorita les voy a dejar los teléfonos para que se puedan comunicar a ver miren miren cincuenta y ocho y setenta pesitos miren ochenta y cinco sesenta y cinco ochenta ciento cincuenta cien pesos el fabricante el consumidor siempre será más barato eso siempre se los pongo aquí están las redes sociales miren vamos a ver las redes sociales betsy jeans miren enviós a toda la república mexicana nueva collection tiene instagram y facebook ahorita les vamos a comentar vamos a preguntar directamente para que se pueden comunicar directamente con ustedes miren que bonitos vestidos así delgaditos vean los ustedes dos cincuenta mayoreo y vean ese ah que bonito está bien delgadito ah doscientos treinta y cinco vean 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 amigas vean vean ah me la muestra vamos para acá pase pase mi permiso pase vean el fabricante del consumidor siempre será más barato bueno vamos para este lado o está ocupado el que sea también quiero ver gracias eh gracias eso vamos para acá ponemos una pausa ahorita continuamos bueno aquí amigos continuamos con este video aquí en la hermosa tienda de ropa betsy jeans vamos para acá a preguntarle unas preguntas miren desde cincuenta pesitos eh donde las ofertas de fabricante del consumidor siempre será más barato con quien tengo gusto eh jesús señor jesús para gente que esté viendo este video donde se pueden comunicar con usted al treinta y tres treinta y uno ochenta y tres veinte cuarenta y cinco o en las redes sociales en facebook o instagram a ver vamos a verlo aquí está mira ben chillismo envíos a toda la república ah envíos a toda la república por todas las paqueterías que gusten por todas las paqueterías que gusten ah sí así es este ha enviado de fuera de la república mexicana sí también a por ups ah también enviamos a al extranjero a Estados Unidos este que tipo de pago acepta eh con tarjeta transferencia o efectivo ah oyeron amigas todo hasta tortibonos y trasvales eso es todo amigos estos momentos no se cambian por nada amigos hay que ser felices porque mañana no sabemos si vamos a seguir viviendo verdad así es este aquí los esperamos eso vechillince amigos eh muchas gracias que tengan buen día eh tal igual por acá gracias aquí te veo bien vean hay muchísima gente amigos aquí del tianguis de la 66 y medrano bueno ponemos una pausa ahorita continuamos bueno amigos continuamos con este maravilloso video en el maravilloso tianguis de estilo de la 66 y medrano donde podrán encontrar ustedes más de 1200 fabricantes amigos vean 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 a todos amigos sean bienvenidos al tianguis de la 66 los viernes y los miércoles eso aquí estamos para servirle tenemos excelentes modelos vienen desde las mallitas estilos colores y modelitos vamos a preguntarle por unos precios claro este tipo es mallito o pantaloncito este es un pesquerito que peso tiene sale 140 mayoreo patrón 140 mayoreo barato para que se lleven un puño bueno bonito y barato como en la huerta así es correcto cuantos mayoreo de tres para arriba tres para arriba y si se llevan uno igual se damos el mismo precio también no pasa nada eso eso es saber vender miren tengo lo que son los late jeans las mallitas y como este tipo de pesos tienen estas salen 170 mayoreo patrón son iguales todas no son diferentes modelos tengo como esta de tres pretinas esta viene chulada viene su corte colombiano padre ah miren corte colombiano 8 morocho tengo este otro modelo esta bien elástico a los costaditos padrísimo 170 pesos 170 pesos tienen diferentes pesos si tengo queda de cierre corte excelente cintura 189 189 y este que tienes aquí 170 pesos excelente cintura entonces a mi no me queda excelente no 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 hay que ponerle una a ver que tal hay que ponerme a dieta jajajajajajaja tengo los 10 Falta, pesquero, todo para el 10 de mayo ¿Todo para la mamá? Todo para la mamá Eso Pesqueritos Acuérdense que mamá nomás hay una sola Nada más hay una Y hay que regalarle una prenda también Eso sí es cierto Y precios, dame precios También este 140, patrón 140 140 pesitos, miren nomás Ay Belleza para la belleza Miren a su mamá, miren, consientanla Este 10 de mayo 1500 colores Ay mamá Padre santo 1500 colores Ahora sí que de dónde nos sacan ¿Son iguales esas ya? Chuladas, sí son iguales Son diferentes tallas Modelos y coloridos Mezclilla, acá premezclilla también manejamos Ah, ¿nos vamos para allá? 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 Pásesele por aquí Ah, vamos a pasar Aquí hacemos Pásesele espacio, muchas gracias Pásesele cualquier día Vamos a ver para acá Ah, miren, miren, miren Paisa, me da 60 por ahora ¿Cuánto? 940 940 Miren, amigas Para el día de la madre Para toda ocasión, amigas Vean ustedes Vean ¿Qué tal? 960 Vean ustedes ¿Cuánto me dio? 940 Ah, 60 Ah, miren, este es diferente Maya, 3 pretinas Talla 36 Por favor ¿Y este qué peso tiene? ¿Qué viene siendo? Estas son Led jeans ¿Qué jeans? ¿Son diferentes, sabes? Este es un modelazo también Ya lo estoy viendo Está bien bonito Sí, son excelentes Mira, tallas extras Estrechi Ah, miren Solo Messi O sea que se amolda tallas Ah, sí, se amolda Cintura, padrísimo ¿Qué peso tiene? Tallas extras 170 pesitos para mis clientes 170 pesitos para sus clientes Barato, sí Y aparte hay oportunidad de emprendimiento y negocio, ¿verdad? Así es, correcto Estamos aquí en Medrano para servirles Ah, miren ¿Cuánto? Es 150 150 ¿150 pesitos ese que tienes aquí? Ajá 150 pesitos, miren Es algo, 100% para el... ¿34? ¿Algolón? Ah, bien cómodo Cómodo para el calorcito ¿Qué calorcito? 150 pesitos ¿Y cómo hasta qué tienes acá arriba? Esa manita, sobre fin, sale en 170 pesitos para mis clientes ¿170 pesitos? Mil colores también, mira ¿Mil colores? Válgame Dios Más Mil colores Desde negro, camel Arde militar, azul marino, uva ¿Y es el mismo modelo este que tienes aquí? Ajá A media perra ¿Cuánto costan los captres? Ah, miren qué bonito está ¿Cuánto costan los captres? 140 140 ¿Y otro artículo que tengas para mostrarme diferente? ¿Cómo este? ¿Qué viene diciendo? Este es un pantalón de gabardina Ah, una tarjetita quiere Ah, miren Este pantalón de gabardina, excelente ¿Cómo están ya? 150 ¿150 pesitos? Ah, que si no... Stretch Ah, una tarjetita para aquí, para el cliente Una tarjetita crowd, sí Sin problema Una tarjetita para los clientes Ah, miren, pásenle Eso Miren, Verena Ese es mi número Cualquier cosa ocupe Con mucho gusto la atendemos ¿Ya vieron? Aquí Mandamos a cualquier parte de la República Mexicana Eso ¿Y cómo es este mezquilla? ¿Qué pes tiene? Este sale 140 pesitos 140 pesitos Mezquilla Stretch ¿Este? Ah, miren, amigas Capri de manta, 110 pesitos ¿Cuál es el capri de manta este? Es el merito Capri de manta Sí, el jovencito Ah, qué chido está aquí Bueno Tenemos precios excelentes Precios excelentes Si gustan comunicarnos Estamos aquí en Medrano Este teléfono 3315-29-5884 ¿Haces exportación a toda la República Mexicana? A cualquier parte de la República ¿Qué tipo de pago aceptas? Acepto efectivo Transferencias Eso Y también este depósito Depósito El cliente se acomode sin problema Ah, miren, amigos Pago con tarjeta ¿Manejas mayoría y menudeo? Sí, sin problema Eso Mayoría y menudeo En un lado caso Que se comuniquen de la Unión Americana ¿También les puedes mandar? Sí, sin problema Sí, manejamos FedEx Cualquier paquetería a sus conveniencias Eso También Este ¿Qué te iba a comentar? Este A ver, ¿podemos una pausa o no ponemos una pausa? No, no ponemos una pausa ¿Tienes redes sociales? ¿Dónde se pueden comunicar contigo? No, no manejo redes sociales Bueno Estamos atrasados todavía en la tecnología Ya con los números telefónicos Ya la gente se puede comunicar contigo Sí, con mucho gusto Uriel Uriel, una para serviles Este ¿Dónde, dónde se pueden encontrar? Aparte de aquí Estamos aquí en las 66 Y estamos en el tianguis del miércoles de las 50 Aldama Gómez Farías En medio de las dos calles En las 50 estamos Casi más pegado a Gómez Farías Del lado Del lado derecho Bueno Muchas gracias, señor Uriel ¿Estamos para servile, amigo? Bueno, vamos para allá Estamos a la orden Ya saben, amigas Para que le pidan aquí Emprendimiento o negocio Serán atendidos con la mejor amabilidad Amabilidad Bueno, ponemos una pausa Y continuamos Gracias, ¿eh? Gracias, sí, patrón Perdón, perdón Vamos para allá Bueno, amigos Continuamos con este video En el maravilloso tianguis de las 66 Y Medrano, amigos El más barato de Jalisco ¿Unos días puedo grabar su bonito local? Adelante, amigo ¿Con quién tengo gusto? Leonardo Muchas gracias, señor Leonardo Qué bonito local Miren, amigas Tienen aquí ¿Qué precios tienen? ¿Qué margen se manejan aquí? Ah, miren Es de 125 pesos Ah, miren 75 Y 100 pesitos Aquí hay de varios Varios estos precios Aquí de ropa El más barato de Jalisco, amigos La 66 Y Medrano Vean, vean, vean Vamos a preguntarle Porque aquí hay ropa muy bonita Bueno, en todos lados, ¿verdad? Sí, claro Todos ¿Qué precios tiene esa verdecita o esa rosita? 135 La verde 189 la rosa Ah, miren Miren, miren Nomás le voy a preguntar por unos para los cinco pesos Amigas Ya se los dejo a ustedes Para que se puedan comunicar directamente Y esta sí que no va a feriadita Ya para la playa Y todo eso 199 199 199 pesitos, miren Hay de varios, amigas Miren Vamos para acá arribita Tiene varios estilos Pero vamos a preguntarle Por ese estilo de abajo que tiene Que está bien bonito 100 pesitos ¿100 pesitos? 100 pesitos ¿Cualquiera de las que tiene ahí? Ah, miren 100 pesitos mayoreo 100 pesitos mayoreo ¿Cuántos mayoreo? 3 prendas, digamos mayores 3 piezas De 3 Hasta para oportunidad de emprendimiento o negocio Es correcto Miren, amigas Este negrita Este verde pistache Rosita Furiadita Qué bonito Moderos tiene aquí 100 pesitos Pase, pase Muy barato que está aquí 100 pesitos Vean Y vean allá arribita Ah, vean eso Y vaquillas que tiene ahí Como la azulita ¿Qué peso tiene? Igual 100 pesitos mayoreo ¿100 pesos toda esa línea Hasta arriba? 100 pesitos mayoreo Así como están ¡Hala! Máquina Barato Barato como en la huerta Las 3 fue Bueno, bonito y barato 100 pesitos Está bien barato 100 pesitos Vean Vean ustedes Esa que ella Mira, la verde Ah, ya está Miren Verde El cuello está bien bonito El rosa pero Vean amigos Qué bonita Qué bonita está ¿Verdad? También usted señora Es bonita Ay, gracias Hay que ser feliz ¿A poco no? Sí Dejamos allá De la 30 a la 40 ¿Qué duele? Esta lamentable Esta es la más grande Qué bonita está ¿Esa cuánto vale? 100 pesos Este 110 110 110 Ah, miren 110 pesitos Vean No, dime Vean ustedes Tenemos una pausa Ahorita Continuamos Amigos Y esta que tiene aquí como tipo playera Para playa Esta es 195 ¿La línea igual? Esta es 145 ¿145 y esto? 170 165 150 Ah ¿Y cómo es saber de hawaiana? Así de parecitas 195 195 Vamos a hacer una pregunta Para la gente que esté viendo este video ¿Con quién se pueden comunicar con usted? Con nosotros al 33 13 29 84 16 ¿Es por la República Mexicana? Totalmente a donde nos pidan ¡Eso! ¿Qué tipo de pago aceptan? Transferencia Tarjeta Efectivo Efectivo Dólares también Dólares también ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, amigos! Ya vieron aquí toda la facilidad que se pueden encontrar Este ¿Ha exportado afuera de la República Mexicana o no? Eh, no No Este tiene redes sociales donde lo pueden seguir Sí ¡Ah! ¡Hm! La tarjetita Ah, miren Ah, aquí se las voy a poner, amigas, las redes sociales ¿Desin Casabi? Así es Es correcto ¡Ah! Aquí se las voy a poner, amigas, para que le puedan pedir ¿Con quién te gustó? Leonardo Muchas gracias, señor Leonardo Gracias Y aquí los esperamos ¡Eso! Bueno, vamos para allá Ponemos una pausa, ahorita continuamos Bueno, amigos, continuamos con este maravilloso video ¡Oh, caramba! ¡Cien pesos! ¡Vean, amigas! ¡Cien pesitos! ¡Cien pesitos! ¡Cien pesitos! ¡Vean! También el que tiene acá en la orilla vale 100 pesos Sí ¿Con todo y el... ¿Con todo y el pantaloncito? ¿O sea, las dos piezas? Está descargado Está bien barato, pues Bueno, a mí se me hace barato, pues, eh Porque son... Son prendas nuevas Y cuídense que de fabricante y consumidor Siempre será más barato Este Muchas gracias por dejarme grabar, eh Este... ¿Qué pedo tiene como esta bolsita? Es de conjunto también ¿Conjunto? Son dos piezas Son dos piezas 150 150 pesitos, dos piezas, miren ¿Esta es una sola? Son dos también Ah, o sea que vienen... Ah, ya vienen en conjunto, ¿verdad? Como aquel, ¿verdad? Como aquella pieza, ¿verdad? Sí, estos son de abajo, son de 100 pesos Los de arriba son de 150 y de 180 Ah, miren, 100 pesos del modelito de queda de media De abajo, 100 pesitos Y de arriba, 180, ¿verdad? Sí 180 y arribita, vean ustedes, amigas Más barato que en la huerta no van a poder hallar, eh De fabricante y consumidor siempre será lo mejor Vean Ahorita preguntamos de los precios Y como aquellas... Aquellas que tienen arriba, ¿qué pesos tienen? 100 pesos ¿Cualquiera línea? Sí Miren, amigas, 100 pesos para la playa Para el parquecito, para cuando se salgan de bañar Miren, así tienen el color azulito, amarillito, derrito Hasta de bolitas, miren, de purecitas ¿Y esta es la misma que tiene arriba o no? Sí Miren, amigas, 100 pesitos, 100 pesitos, 100 pesitos ¿Y esos cajesitos que tiene ahí? 100 pesos ¿100 pesos también? Sí Ah, miren, 100 pesitos Ahora sí que... Miren, pero ¿eso es como para cuando salgan de bañarse o qué viene siendo? Salida de playa ¿Salida de playa? Sí ¿Qué pesos tienen? 120 120, miren, cuando salgan de la playa, salgan de bañarse Ahí está, ¿verdad? Ok, él está bonito 120 Hay en verde, en negro, en tinta, en verde, agua y en azul, 100 Miren, lo tienen en color como 120 Lo tienen en color azulito, amarillito y rosita ¿Maneja varios colores de este? Sí, sí, son como 7 colores 7 colores Vamos a preguntarle un número telefónico, amigas, antes, pero vean antes de que me vaya Para que ustedes vean Tiene varios colores Me da uno, por favor El tianguis más barato de Jalisco, el tianguis testil de la 66 aquí en Medrano Para que vean Vean ustedes Me gustó mucho, mucho y está a un precio muy barato Pero también esto es muy bonito para las playas, vean ustedes Bueno, vamos a poner una pausa, ahorita le continuamos Mira, ahí está en beige, en gris Con este video Bueno amigos, continuamos con este video aquí con el señor Luis Fernando Llama y están al teléfono, miren El teléfono es 33-22-34-99-52 Aquí se los voy a poner en grande, amigas Para que, si yo me equivoco, pues aquí me aparezca y corregido Señor, este, una pregunta ¿Exporta a la República Mexicana? Sí Ah, qué bueno Podemos mandar por la paquetería que acostumbren Ellos decían Este, ¿qué tipo de pago acepta? ¿Transferencia? Transferencia o efectivo Ah, bien ¿Maneja mayoría y menudeo? Mayoría y menudeo, sí Eso, eso es lo más importante Puede ser de 3 a 10 prendas o de por paquete también Ah, ¿ya oyeron? Se les da precio según lo que lleven Sí Según la cantidad que lleven de prendas, amigos Este, una última pregunta Si no hago caso, piden de Estados Unidos, ¿también les pueden mandar? Sí, todo depende de la paquetería que tengan ellos Ah, ya depende de ellos Ah, sí, sí Hemos mandado a Ensenada Ensenada, a todos lados Bueno, este, sí ¿Qué precio tiene este pantalón? Bueno, muchas gracias, señor ¿Con qué te hubo el gusto? Con Luis Fernando, paciencia Muchas gracias, señor Luis Fernando Muchas gracias por dejarnos la base Con nuestro local de ropa Pues aquí estamos a sus órdenes Y pues esperamos que se den una vuelta Eso Bueno, que tengan buen día, ¿eh? Igualmente Hasta luego Bueno, vamos para allá Bueno, amigos Continuamos con este video Aquí en el maravilloso Tianguis Testil De la 66 y Medrano, amigos Donde ustedes podrán encontrar Más de 1.200 fabricantes Y el tianguis Más barato de todo Jalisco, amigos Buenos días Muchas gracias por dejarme grabar Miren, amigos 135 Hola 150 ¿Bien? 135 Y ya está bonito vestido ¿Porra, para si lavadora secadora? ¿Qué pollo tiene este vestido? Deben, chill 170 pesos Ya está para la playa ¿No? Para toda la fiesta ¿Para si lavadora secadora? ¿Para si lavadora secadora? 170 pesos Vean ustedes ¿Vean? Qué bonitos Ahora sí que me ponen Preguntarle Porque tiene una línea Muy bonita Tiene blancos Naranjitas ¿Y cómo hace que tiene El patito, por favor? ¿Porra, para si lavadora secadora? 160 ¿160? Muy barato Bueno, bonito, barato 160 pesos Aquí ya viene Chicana y el diestro Y la del cierre 140 140 140 pesos Amigos La balda de piel Vean ustedes Qué bonito es ¿Ya con fajito? Ya con fajo Y gancho Ya viene con pilón ¿Ya? Todo Qué bonitos vestidos Que me quedé con la boca abierta No, amigas Vean Qué chingo Que tiene aquí Bien bonito Vamos para acá Para que vean ustedes Bonito Sí, ven Mucho, mucho, mucho Mucho Bien Bien ¿Y cómo se tiene aquí enfrente? 165 ¿Es la misma línea? Sí Bueno 165 Vean Qué bonitos están De varios colores Ya estamos aquí Ustedes podrán Este Miren amigos Qué bonito Qué bonito Vestimenta En el tianguis Más barato de todo Jalisco Tianguis De las 66 Y Medrano ¿Eh? Ah, qué bonito Está ahí enfrente No me encantó de ver No está con fajo Ah, no Es un rato Claudia No sé No sé No, digo Que no sé Cómo le pongo Cholita Aquel que tienes arriba Qué bonito Está Qué pues tienen Aquel negrito De coreadito Con un lado El naranja Ah, ahí está 170 también ¿Toda la línea Van igual o hay diferentes pesos? Sí Bueno ¿570? ¿De arriba? Sí Miren amigas No ¿570 pesitos? Vean qué bonito Como aquel Irán Aquel que pisa Granquito Con varios Grabatos El verdecito El negrito De todos Amigas Para mayor información Comunicarse Aquí a la tienda Amigos Vean Qué bonito Está esto Amigas ¿Y los de abajo Valen igual? Señor Entonces 140 y 150 La blusa 140 y 150 La blusa 140 y 150 La blusa Vean qué bonito Están ¿Tienes que comprarme Para dar una ¿Vean ustedes? ¿Qué? ¡Qué quemón! ¿Me vean? Me quedé con la boca abierta Amigos La verdad que sí Vamos a pedir una tarjeta ¿Te das una tarjeta Un número telefónico Que me gusta regalar? Para la gente que está viendo este video Te puedan pedir La verdad tiene muy buena mercancía Muy bonito Miren Aquí está De Paul De Paulis De Paulis Miren el teléfono Es 33 17 18 68 27 Y con el señor Con el señor Con el señor 33 22 57 82 57 Si me equivoco Aquí se lo ratifico yo En la cámara Una pregunta ¿Desportas a toda la República Mexicana? A toda la República Mexicana Hacemos paquetería ¿Qué tipo de pago aceptas? ¿Transferencia? Transferencia Claro y depósito A todas las tarjetas Eso ¿Me alejan mayorismo en Udero? Sí Precio especial a mayoristas Eso Una última pregunta Aparte precio especial a mayoristas Si piden de la Unión Americana También hay forma de poder mandarte para allá Sí También ¿En dónde? ¿Con quién tomo el gusto? Jorge Estrada ¿Dónde? Muchas gracias al señor Jorge Por dejarme grabar su bonito local De súper hermoso Mercancía en vestidos Y mi ropa para la May Que tengan buen día Estamos para servirle Vamos por acá Bueno amigos Continuamos aquí En el maravilloso Tianguis de las 66 En Medrano Amigos Donde podrán encontrar Más de 1200 fabricantes Muchas gracias por dejarme grabar su bonito local ¿Con qué tengo gusto? Con Adrián Ah es mi tocayo Es mi tocayo Señor Ariel Bonito nombre Miren amigas Desde 170 pesos Vean este clase de pantalón Qué bonito está O sea que es a la moda A la vanguardia ¿A poco no? Así es Y de temporada Y miren este torcito de mayoreo 140 140 mayoreo ¿Cuántos de mayoreo? ¿Cuántas piezas? 3 piezas en adelante 3 piezas en adelante de mayoreo Miren 140 pesos ¿El azul vale igual? Sí Todo igual 800 y 140 140 Pero miren Ya tiene Desde 170 170 170 Y miren Ese que tienes aquí ¿Este que tienes aquí abajo? Es este modelito Sí A ver Me lo gusta encontrar Por favor Para la gente que está viendo Vean qué belleza Vamos de la 3 hasta la 15 Sí De por si la da más guapa Ahora más guayaba a ser ¿Verdad? Sí ¿Y qué peso tiene este? Igual 170 170 pesos De la 3 a la A la 15 A la 15 ¿3 o 3? De la 3 a la 15 3 a la 15 Perdón Y miren ustedes Miren amigos Aquí tiene otro tipo 150 Otro tipo de pantaloncito Se llama mix jeans MS jeans Miren Otro tipo de pantaloncito Para dama Para que venga en estilo 170 pesitos Vean ustedes allá Amigas Para que vean Que hay gran variedad De productos Para ropa En artículos de ropa Más bien Amigas 140 170 170 170 170 170 170 Tiene un Tiene muchísimo Muchos modelitos Muchos modelos Se los voy a poner aquí Miren Para que vean ustedes Y ahorita le pedimos un teléfono Para que ustedes le puedan pedir Amigas Así es Miren Este Tiene un número telefónico Para la gente que está viendo este video Te pueden pedir El que se encarga del grupo Miren Manejamos de la talla 3 Hasta la talla 15 Manejamos grupo de whatsapp El número es 3339 5308 54 Con gusto ahí los atendemos Hacemos envíos a toda la república ¿También tienen un catálogo ahí en el whatsapp? Sí Ahí mandamos los modelos Salen de 4 o 5 modelos Más o menos por semana Ah Ya oyeron amigas Bien actualizado aquí este Jeans MS jeans MS jeans Es marca propia Marca propia Somos fabricantes De fabricante al consumidor Siempre será más barato Así es Así amigas Ya todos ustedes Tendrán la oportunidad De emprendimiento o negocio ¿Verdad? Claro que sí ¿Qué tipo de pago Acepta para la gente Que está viendo este video? Transferencia Hacemos Aceptamos transferencia Siendo envíos Es transferencia Aquí es efectivo Ah ok ¿Dónde lo podemos encontrar? Estamos en el Tienquis de la 66 Entre el Dama y Gómez Farías O en el Tienquis de la 50 Casi esquina de Medrano Ah Oyeron amigas Más posibilidad No les pueden dar ¿Verdad? Así es Así para que ustedes Puedan emprender un negocio O muchas cosas más ¿Verdad? Claro Este muchas gracias ¿Por qué tengo gusto? Lola Muchas gracias Señor Lola ¿Y el señor? Adrián Señor Tocayo Adrián Se me va a olvidar Ese nombre tan bonito Que tengan buen día Muchas gracias Igualmente muchas gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta allá Bueno amigos Continuamos en este maravilloso Tienquis de la 66 Y Medrano Amigos Miren que bonito lo que Vean ustedes Amigos Que bonito vestido Para el calorcito 145 pesitos Miren Muchas gracias Por el cambio En el barco Un poquito local Bienvenido Desde 185 pesitos Ahí hay baratas todavía 165 más barato que la huerta La 3B Bueno bonito y barato Vean Claro que sí Como este conjuntito De 3 piezas ¿Qué prensa tiene? Vale 225 Las 3 piezas amigo 225 Son 3 piezas 3 piezas Amiga a tus órdenes Y miren como aquella Vale 130 ¿Verdad? Esto es de 130 130 Es una sola pieza Es así Amiga Checanle Viene para que no se regrese Claro que sí Y miren que bonito Esta es Amiga Aquí se van a enamorar Yo pensé Que el compañero Bueno Eso que le vean Las chicas ¿Verdad? Claro que sí amigo Échale Échale Y miren que bonito este 150 Dos piezas Son dos piezas 150 150 amigo Son los dos Este le llama ensamble Va la blusa Y va el ensamble Que chido está ¿Verdad? 150 Tenemos el liso Lo tenemos encuadrado Por colores Ah miren 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 amigas Que bonito está aquí Hasta overoles Tenemos el overoles jumper Salen 170 pesos Precio mayoreo 170 Y aquí está Había con el amarillo Es una blusa Pero es la blusa Con el overol Con el overol ¿Y qué peso tiene ese? 130 la blusa 170 el overol Con 300 pesos se lleva En este conjunto Miren amigas Y aquí está Miren 170 pero ¿Completo? 170 la blusa Ah Otros 300 pesos Todo el fuego completo Que chido está ¿Qué chido está? ¿Qué? 170 pesitos Vean 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 Vamos a preguntarle ¿Tendrás un número telefónico Que me regalas Para la gente que está Y no te pidió ¿Te puedan pedir? O tarjeta O número telefónico Le voy a dar una notita Échame la notita Acá están Miren Vean Para que la gente Se pueda comunicar Directamente con ustedes Ahí es con Danesa Y aquí está el número Marcado aquí Ah miren Danesa Collection Este Número 33 312-28-88-00 Ya saben amigas Que si me equivoco Vamos a estar acostumbrado A ponérselo Toda la pantalla Este Este Una pregunta ¿Exporta toda la república mexicana? Sí Así es Hacemos envíos A todos lados Metropolitana Eso ¿Qué tipo de pago aceptan? En efectivo ¿Transferencia no aceptan? Transferencia, efectivo Eso ¿Manejan mayor y menudeo? Mayor y menudeo Bueno amigos Ya oyeron La Nesa Collection Este ¿Tienes redes sociales O no tienes redes sociales? Ahí va el número Marcado El whatsapp Aquí se los voy a poner amigas Muchas gracias ¿Quién te hubo el gusto? Me llamo Agustín Agustín Muchas gracias Agustín Y que también buen día Ya se me despido acá del jovenazo Gracias Nos vemos Gracias Vamos para allá Bueno amigos Espero que haya sido descargado Este video Aquí en el maravilloso Tianguis Testil De la 66 en Medrano Amigos Donde ustedes pueden encontrar Más de 1200 fabricantes Amigos Amigos no olviden suscribirse Dejar su like Y tocar la campanita Para que este canal Siga creciendo Nos vemos Amigos Música Lee Música Música Gil